La verdad, primero que nada, muchas gracias a ustedes y a todos por acompañarme. Yo creo que este trayecto ha sido único, mágico. No me imaginé nunca estar acá con mis compañeras. La verdad que son personas maravillosas, increíbles, con las que vamos a seguir trabajando todas juntas. Sí, bueno, yo tengo dos proyectos. Uno va por el lado de educación y otro por el lado de deporte. Así que es ayudar a las escuelas primarias a trabajar en conjunto con escuelas secundarias para poder llevar a cabo, perdón, que tengan taller o modalidad de elaboración de alimentos para poder llevarlos a los comedores de las escuelas primarias. A todos los productores sanrafalinos decirles que están conmigo, que yo voy a estar para ellos, que me vean como una trabajadora y quiero trabajar a la par de ellos, así que que confíen en mí y que le den para adelante, porque a pesar de que el 80% de todas las cosechas de San Rafael están muy mal, yo quiero que ellos sigan con ese espíritu de perseverancia que siempre los ha caracterizado. Sea feliz bendimia para todos.